Esta actuación contempla también la ampliación de lo que es el propio paseo, reconstruyendo el voladizo que ya existe, pero que es más pequeñito ahora, entre el balcón del Bicentenario o Plaza del Bicentenario y el túnel del Antiguo. Zabaderaren zenbatekoa, bada, dijoa, daumetrotik metro batetara ino. No da baits esateko tunedetik hazi, eta gero, ez dutzen dijoa, Bigarremendaurrenaren plazera iritsi arte.